¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Desde luego vamos a hablar sobre el poder de la oración. Realmente hay una ciencia de la oración de fe. Y en esta ciencia podemos entender que la fe se cultiva como una semillita que se cultiva por medio del agua, por medio del sol, por medio de la actividad, limando las asperezas, limando y limpiando el terreno. Así la oración de fe se cultiva diariamente. Toma una promesa durante esta semana de la palabra de Dios. Medita y ora en esa promesa. Y haz un experimento. Prueba a Dios. Y verás cómo Él cumple su palabra cuando tú cumples las condiciones. Las condiciones de obediencia no son un pago para que Dios nos dé lo que queremos de Él, sino más bien es una honra, un tributo por amor que le ofrecemos a Él por lo que Él mismo es. Dios es todopoderoso y digno de nuestra completa confianza y seguridad. Esta noche vamos a platicar con un joven oriundo de Europa, de Polonia, que nos platicará sus experiencias de oración de tal forma que nos inspirará a buscar a Dios devocionalmente y a cultivar las promesas del Dios todopoderoso que no sabe fallar. Por eso quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Les propongo memorizar y meditar durante esta semana una promesa poderosísima. Jesús dijo, Jesús dijo, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta promesa, medítala. Medítala una y otra vez. Ve a San Juan capítulo 15 y en los primeros versículos encontrarás esta promesa. Medita, medita, medita en ella detenidamente. Ocupa un momento de la mañana para meditar en esta promesa. Es una promesa que tiene dos condiciones. Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros. Esas dos condiciones para que se cumpla la promesa. Todo lo que pidieres te será hecho. Es como un cheque en blanco que Dios te extiende para que tú lo llenes con los sueños que pone Dios en tu corazón. Para que se cumpla y llevas mucho fruto y puedas así glorificar a Dios. Y esta noche vamos a platicar con Andrés. Andrés, Andrius. Andrius, platícanos algo acerca de ti. ¿De dónde vienes? Tú eres de una familia adventista cristiana. Cuéntanos, tú vienes de Polonia. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué lugares estuviste? Cuéntanos algo de ti. Bueno, mi nombre que mis papás me dieron es Andrey, apellido Gradzikevich. 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 También me conocen como Andrew. Andrew. Nací en Polonia. A los 11 años emigramos a Alemania. De allí, a los 16, fui con mi hermano a Sudáfrica. A terminar la prepa y empezar los estudios en la universidad. A los 25 años, o justo antes de 25 años, me vine a Estados Unidos. Y ahí es donde es que empecé a estudiar teología. Conocí a mi esposa, que es realmente de aquí, de Montemorelos. Y después de trabajar en Texas por nueve años, vinimos a Montemorelos para trabajar aquí en la universidad. Y ahora estás haciendo un doctorado. Ahora estoy en el último tramo del doctorado. De hecho, escribiendo la bibliografía y tratando de terminarlo lo más pronto posible. Amén. Vamos a estar orando por él. Por favor. Claro que sí. Tú naciste en el seno de una familia pastoral. Y aprendiste desde muy pequeño a orar. ¿Qué ha llegado a ser para ahora, para el Andrew de hoy, el Andrew de hoy? ¿Qué ha llegado a ser la oración? Pues creo que la oración para mí llegó a significar algo importante. Apenas cuando salí de la casa a los 16 años. Antes de eso era como una actividad que hacíamos en la casa, en los cultos. ¿De rutina? De rutina, sí. Y era parte de... La cultura. De la familia. Al salir a mi edad a Sudáfrica, a un país exótico para mí, lejos de la familia. Pues al principio era muy emocionante. Pero luego uno se da cuenta que extraña a la familia, extraña a los amigos, a las amistades. Y para mí eso llegó a ser como un consuelo, un apoyo, estando en un lugar extraño. Y ahí es cuando empecé a tener mi rutina, mi ritual, digamos. Diariamente, después de la comida, irme a un lugar, a una montañita que estaba ahí cerca de la escuela. Con mi Nuevo Testamento del bolsillo. Y allí leía y oraba. Y eso me daba fuerza interna para enfrentar las dificultades que uno tiene como extranjero en un país. Como joven también, ¿verdad? Exactamente, sí. De tal forma que tú mezclabas la palabra de Dios en tus oraciones y en la palabra de Dios mezclabas tu oración también. Así es. De tal manera que tu vida llega a ser parte de la vida de Dios y Dios llega a ser parte de tu vida. A través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Y en esa experiencia va uno creciendo, ¿verdad? Uno comete muchos errores como joven, pero Dios, que es grande misericordia, nos perdona y nos levanta. Porque todavía Dios no ha terminado su obra con ninguno de nosotros, ¿no? Y tiene mucha misericordia y paciencia. Así que la oración llegó a ser parte de ti, ya no tanto por ser una rutina en la familia. Yo me acuerdo haber leído una cita de un autor ateo, un judío. Bueno, ateo. Un judío, pero ateo. O ateo, pero judío. Y él dijo algo que se me grabó en la mente, que todas las oraciones que la gente oran, realmente las oran a sí mismos. Y yo pensé, ¿será que es así conmigo? Que estoy orando para confortar mi alma, para no sentirme solo. Y por eso yo insistía siempre incorporarlo con leer la palabra, la Biblia, ¿no? Porque yo no tengo nada que decirle a Dios a menos que Él tiene algo que decirme a mí. Porque en última instancia es una comunicación de doble vida, ¿no? Exacto. Y yo quería evitar a cualquier costo que yo terminara hablando conmigo mismo. Entonces, ¿para qué, no? Así es. Y creo que es a través de esos momentos de oración y leer la palabra, a veces estudiar, a veces masticarlo, ¿no? Pensarlo lentamente, que me llegaron cosas que, unas convicciones de qué Dios quería para mí. O sea, era ponerme a su disposición para que Él revele su voluntad. De hecho, es así como llegué a la conclusión que Dios quiere que yo estudiara teología. Yo no quería. Saliendo de un hogar de un pastor, yo decía que no quiero este estrés vocacional, no quiero... No, no quería. De hecho, tuvimos varias pláticas fuertes con mi papá que él me decía, deberías hacerlo. Y yo, no, 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 yo sé que quiero. Y tú peleabas con Dios porque Dios te decía, amiga, ven como pastor, a lo mejor. Y tú decías, no, no quiero. ¿Algo así? Pues yo no estaba seguro que Dios me estaba hablando. Ah, ok. Hasta que un momento cuando yo estaba visitando a mi hermano en Estados Unidos, en Michigan, en Bairn Springs. Y pues yo siempre buscaba un lugar apartado. Y pues el único lugar apartado era un cemeterio ahí cerca de sus apartamentos. Entonces, ahí había árboles y lo mantienen muy bonito, ¿no? No es tan tétrico, está bien bonito. Sí, no era así triste el lugar. Y yo me acuerdo de estar ahí leyendo y orando y pidiendo a Dios, ¿qué me estás tratando de decir? Porque me vino una conciencia que él me estaba tratando de convencer que realmente yo he tomado muchos desvíos. Y es ahí donde Dios me quería tener para estudiar teología. A cinco o diez minutos de regresar de esta discusión con mi Dios, ya va mi papá, habla por teléfono y me pregunta, oye, ¿cómo te sientes por allá? Y yo le dije, pues me siento muy raro. Como si Dios me estaba hablando algo de, ¿sabes de qué estuvimos discutiendo? Y él dice, qué interesante porque acabo de recibir la herencia de tu abuela, que había fallecido hace años, y yo podría pagar tu primer año adelantado de tus estudios de teología. Y yo dije, pues señor, yo le había dicho a Dios, parece que me quieres decir algo, pero yo ya sé qué quiero hacer, yo quería ir a medicina, pero si tú quieres esto, pues tu voluntad, ¿no? Pero tú tienes que abrir la puerta, yo ni siquiera voy a tocar. Yo como que tenía mis otros planes, ¿no? Y cuando me dice mi papá esto, yo dije, pues, ¿qué más quieres? Y eso fue una de las, no era una oración, una petición que me revelara su voluntad, eso fue el momento devocional de oración que él, por su propia cuenta, a sus propios términos, reveló que quería y pues yo podía rechazarlo, esto obviamente, pero no quería. Y el lugar más seguro es haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Y eso era una de las experiencias que me confirmó que hay que seguir haciéndolo, porque tú nunca sabes cuando Dios de repente te va a decir, este es el camino, vaya. Andad por él, ¿verdad? De cierta manera, el propósito de la oración, pues, es arraigarte en la voluntad de Dios. Es decir, es una comunicación de doble vía donde tenemos una ventaja. Dios sabe lo que te pasa. Y una desventaja, no sabemos los planes de Dios. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios, porque es a través de la Biblia que Dios se revela, revela los principios. Y esa palabra escrita llega a ser viva para ti cuando tienes comunión con Él. Y de tal forma que su voluntad llega a ser clara para ti. Y eso te da convicción. Y Dios nos hace sus preferidos, porque hasta te pagó el primer año de la colegiatura. Luego tenía que trabajar y bajar esto. Claro, sí. Definitivamente hay algo que tenemos que hacer. Exactamente. Y ese algo, sencillamente, es continuar caminando unido a Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Exacto. Nada bueno podemos hacer sin Dios. Esta tarde queremos invitarles para que ustedes envíen sus agradecimientos al programa y también sus pedidos de oración. De tal manera que aquí podamos orar y fuera del programa también estaremos orando por ustedes. Hay un grupo de preciosas hermanas que oran constantemente por esos pedidos de oración, las famosas guerreras de la oración. Podemos formar grupos de oración. De hecho, debemos orar los unos por los otros. No esperes solo que otros oren. También únete a orar los unos por los otros. ¿Vieras qué fortaleza, qué maravillosa transformación hace Dios de nuestra vida? Si tan solo, Andrew, como tú tenés un lugar para orar, debemos escoger un lugar exclusivo, sagrado para orar. Y puede ser cualquier lugar donde tengas la privacidad necesaria para comunicarte, para llorar, para reír, para alabar a Dios, para bendecir su nombre, ¿no es cierto? Porque Dios es bueno para siempre su misericordia. Entonces, Andrew, esa experiencia ha crecido. Y tú cultivas el hábito de, digamoslo así, aislarte para platicar con Dios. Siendo totalmente honesto, que a veces es más fácil que otras veces. Definitivamente. Cuando hay estrés, hay presión, y uno siente la necesidad, uno busca a Dios. Y cuando la vida se hace más fácil, ¿cómo sentimos que de ahí ya lo puedo tomar yo? Entonces, es una lucha diaria a veces. Nos sentimos, digamos, autosuficientes. Exactamente. Es decir, yo puedo manejar esta situación. Cuando yo no la puedo manejar, entonces Dios maneja mi vida. ¿Cómo debería ser? Pues debería ser un hábito de siempre recurrir a Dios y pedirle al Señor, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Y he visto que a veces Dios no habla. El silencio. Le pides qué quieres y no sabes dónde llega tu oración, pero estás consciente que es lo que Él nos enseñó y sigues adelante. O sea, hay que seguirle, aunque a veces no hay esta voz o esta conciencia que Dios te está enseñando algo. O sea, cuando aparentemente Dios no está respondiendo una oración, tu recomendación es que continúes haciendo lo que sabes que tienes más a la mano por hacer. Exacto. Y orando, echando toda tu ansiedad sobre Él y estar consciente o atento a la voz de Dios que en cualquier momento podrá tener una respuesta para ti. Y para eso es importante no solo orar, pero también leer la Biblia. Que la Biblia también sea nuestra conversación con Dios. Nosotros la hablamos, pedimos y a veces Él no habla por nuestra mente, pero habla por lo que había escrito. Entonces no va a decirnos algo que ya nos había revelado. Y a veces mi oración es muy corta, pero mi tiempo entonces leyendo es un poquito más largo para ver, Señor, ¿qué es para mí hoy esto? Entonces es un movimiento que sigue creciendo. Hay altibajas, hay tiempos de silencio, pero sí es algo en que yo siempre busco tener más tiempo. Porque creo que el enemigo quiere quitarnos esto. Definitivamente. Nos coloca tantos afanes que no tenemos tiempo, entre comillas, no tenemos tiempo para escuchar la voz de Dios. Y un minuto en oración podría ahorrarnos muchísimo dolor y sufrimiento siguiendo fielmente las indicaciones que Él nos manda. A través de su palabra, a través de la oración, en impresiones que Dios fija. En todo esto hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Tiempo para obedecer a Dios con fe y entonces viendo el cumplimiento maravilloso de sus promesas. Dios pone sueños en nuestro corazón. ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en oración, en tu corazón? En ese momento tengo un sueño, es que deshacerme del peso del doctorado para poder pasar más tiempo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Y también enfocarme en lo que a mí me apasiona, es el ministerio. Ahora tengo mis alumnos de teología, mis aconsejados, por cuáles yo oro diariamente. Pero sí, tanto tiempo estudiando y escribiendo y haciendo investigación, uno añora lo práctico. Como dijo, no solo orar, pero también actuar. Mi sueño es regresar a la normalidad de no solo un maestro en teología, pero también un ministro. Porque eso me ha ingibido, bueno, he predicado, he hecho visitas, pero también tener más tiempo para la vida normal. Para ministrar, para servir. Y para convivir, ¿no? Convivir es una gran parte de ser cristiano. Quería añadir algo. Temprano en mi ministerio, mi esposa y yo aprendimos un tipo de oración que otra pareja de pastores nos enseñaron. Es una oración pidiendo a Dios que hable a través de una palabra, a través de un pensamiento. Por ejemplo, saber qué Dios quiere en ese momento. Eso es asumiendo que Dios quiere revelar su voluntad a nosotros. Y en ese momento no sabemos cuál es. Y esto lo he usado varias veces en preparación para qué predicar el sábado que viene. Porque a veces, o el miércoles, hacemos planeación que voy a predicar de ese libro a otro. Pero a veces uno tiene una idea que hay que predicar, pero es a veces su propia idea. Entonces yo le clamaba a Dios, Señor, yo no me levanto hasta que me digas de qué hablar. Y no lo he hecho siempre, porque a veces las cosas que me venían no tenía el valor yo de hablar de esto. Pero cada vez... Has dicho algo tan importante. Hay que tener valor, hay que ser abojado, hay que soñar en grande con Dios. Si no está dispuesto de seguirle, pues ¿para qué pide? Entonces cuando sí me propuse que no me voy a levantar de mis rodillas hasta que él diga o él me impresione claramente de lo que debe ser el tema, de la predicación del sábado, cuando por fin me llegó la claridad, y no puedo explicar cómo es el proceso 100%, pero cuando ya me levanté de las rodillas y sabía, esos yo no... Bueno, me decían que era un buen sermón, que se sentían tocados, y yo no sabía. Yo no sabía que eso era lo que la congregación necesitaba. Y pues toda la honra a Dios, porque si no fuera así yo hubiera escogido un tema y quizás sería un fracaso, que también pasa. Es que Dios nos va guiando para hacer una bendición, canales de bendición. Y por eso es muy importante la oración, queridos amigos, porque tú eres el milagro más grande que Dios tiene en esta vida. Porque Dios te ama con pasión eterno, de tal manera que dio a su propio Hijo por ti. Derramó todos los tesoros del cielo por ti. De tal manera que cuando oras, oras a aquel que con amor profundo quiere que tú te conviertas también en un canal de bendición. Una luz que resplandece con mucho fruto para la gloria de Dios. Mientras escuchamos una música especial que alaba el nombre de Dios, envíen sus peticiones a este programa y también sus agradecimientos, sus alabanzas, para que podamos glorificar juntos el nombre de Dios en este programa. Escuchemos esta hermosa melodía mientras nos envían sus pedidos y agradecimientos. Escuchemos esta hermosa melodía mientras nos envían sus peticiones a este programa. Escuchemos esta hermosa melodía mientras nos envían sus peticiones. Lchlí Lösamiento Escuchemos este programa de 100 grغos bat lived en esta parte. Com Modetas Granados Gracias por ver el video. 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 Tenemos también el pedido de orar por la familia Carreño en Venezuela. Y piden que nos unamos en oración por ella. Dice Carmen que está agradecida con el Dios Todopoderoso porque extendió su brazo y me ayudó a recuperar mis finanzas que el banco había tomado en el 2018. Gracias al Señor Jesucristo. Amén. Pido oración por mi hermana Marisela. De la Fuente López. Está con muchos dolores. Ella tiene cáncer. Vamos a estar orar de mamá. Vamos a estar orando, Mara, vamos a estar orando por esta situación. Adriana Becerra. Vamos a estar orar a Dios por las personas que viven en la calle. Es muy doloroso. Y vamos a orar y vamos a apoyarles. Porque hay acción, debe haber acción con oración. Rodolfo, buenas noches. Pido oración por la familia Ortega Velázquez de Jicotepec, de Juárez, Puebla. Especial por el hermano Martín Ortega. Vamos a estar orando por el hermano Martín Ortega. También pido oración por mi sobrina. Le detectaron leucemia. Tiene apenas 16 añitos. Vamos a estar orando por Yarit Palafox. Claro que sí. Ana Fosado, oración especial por mi pronta recuperación de salud. Sonia Romero, buenas noches. Por favor, oren por mi hijita de 21 años que está lejos de los caminos de Dios. Nos vamos a unir a ti, Sonia. Perseveremos orando que Dios tendrá misericordia. Y de alguna manera tocará a tu hija. Céfora, Cofrat, Cofrot. Pido oración, por favor, por mi salud. Estoy muy enferma. Vamos a estar orando por ti, Céfora. Persevera, cree de todo corazón. Dios te ama y Dios no te dejará ni te desamparará. Vamos a estar orando por ti. Yolanda, Emma Camacho. Por favor, oren por mi salud física. En especial por mi estómago. Gracias. Vamos a estar orando, Yolanda. Ana María Sosa, hermanos, buenas noches. Le pido una oración especial por mí. Que me quite de toda angustia y ansiedad. Que Dios sea mi guía. Hay muchas promesas que tienes. Yo te desafío a que tomes una promesa cada día y medites en oración en esa promesa. El que persevera su pensamiento en Dios tiene perfecta paz. Dios te dará la paz que nadie más te la podrá dar. Alba, Judit Ruiz Lugo. Albita, pido oración por mi familia y especialmente por mi hijo. Vamos a estar orando contigo, Albita. Y vamos a pedirle a Dios por tu hijito. Que Dios tomará en cuenta nuestras oraciones. Marta López. Agradezco a Dios por todo su cuidado por la familia. Le ruego me siga guiando y usando en su causa. Amén. Gloria a Dios, Marta. Mariana Vizcaya, agradezco a Dios por un año más de vida. Y lo pongo en sus poderosas manos. Mariana, felicidades. Que Dios te dé muchos años más en su compañía. Sonia Romero, lindo programa. Yo oro por este programa. Amén, Sonia. Bendito sea Dios. Gracias. Un abrazo. Sigue orando. Lo necesitamos. Cruz, Efraín Cruz. Oremos por las familias que han perdido a un ser querido en este tiempo. Claro que sí, Efraín. Un saludo para ti y a toda tu familia. Claro que sí, vamos a estar orando. Y estamos orando por aquellos que han perdido a un ser querido. Incluyéndome a mí, que yo perdí a un ser querido. Varios seres queridos. Juvenal Toledo, buenas noches, hermano. Le pido que oren por mi esposa, que gracias a Dios se le quitó el cáncer. Ahora estamos con las terapias físicas para que camine. Dios me los bendiga siempre. Amén, Juvenal. Nos unimos a ti en alabanza, Dios. Sigamos unidos en oración. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos el rostro, donde quiera que estés, ahí en casita, donde estés. Inclina tu rostro para que juntos oremos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos. Señor, te agradecemos que tienes compasión con cada uno de nosotros, que conoces nuestras debilidades y que siempre estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones en fe. Señor, queremos que tu voluntad esté hecha en nuestras vidas. Amén. Y ahora presentamos antes de ti tus hijos y tus hijas que han expresado sus peticiones. Señor, te pido que envíes tu Santo Espíritu para que ministre a los cuerpos enfermos. Amén. Para que ellos puedan sentir tu poder en recuperación. Amén. Señor, no solo el cuerpo, pero también el Espíritu. Que quites la angustia, que sanes las heridas emocionales. Amén. Que realmente todos llevamos. Pedimos que la paz, que pasa todo el entendimiento, puede morar en nosotros. Amén. Por eso pedimos que tú actúes. Amén. Señor, tú has escuchado peticiones por nuestros seres queridos para que regresen a ti, para que caminen contigo. Señor, nadie ama a los más que tú. Así que te apoyamos en tu misión, en tu senda, para traerlos a ti. Amén. Pedimos que tus ángeles fuertes los rodeen y previenen cualquier influencia del enemigo en sus vidas. Perdónanos nuestros pecados y perdónales a ellos. Y llévalos con tus lazos de amor hacia ti. Señor, te damos gracias por otro cumpleaños, por un logro académico, profesional, por contestar las oraciones, sea en cosas financieras, sea en salud, que le ayudaste a varias personas. Señor, que a ti sea a toda la honra y gloria. Y como hemos hablado en este programa, ayúdanos a orar más, orar más fervientemente y ser más fieles y constantes en oración, especialmente en la oración privada, donde nadie más puede vernos más que tú. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Andrew, por esta hermosa oración. Te alabamos a Dios por eso, por esas peticiones y agradecimientos. Y deseamos que Dios te bendiga en ese proyecto, que Dios te acompañe y te haga prosperar para gloria de su nombre. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, no se olviden, están desafiados a meditar al menos en una promesa durante esta semana. Recuerden la promesa. Si ustedes, si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, tendremos todas las cosas que pidamos. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darles. Dios les bendiga y les guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.